¡Suscríbete! Otra pesadilla de mierda. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿A vos te parece que son horas para romper mi tranquilidad? Hola, mía. ¿Qué tiene de mal estas horas? Son las seis de la tarde. ¿Ah, las seis de la tarde? Sí. ¿Qué pasa? ¿Estuvo heavy la noche? No, nada que ver, Marcelo. No me jodas. ¿Para qué me llamás? Bueno, te organizé una salida para hoy. No quiero que pases año nuevo sola. Te despejas, salís y no estás encerrada metiéndote esa mierda por la nariz. No sé a qué te referís con meterme esa mierda en la nariz. Aparte, no sé si te acordás, pero la última vez que hiciste esa boludez de mi cita de juegos, casi me muero. Trajiste ese pelotudo de Vicente, no sé cómo mierda se llama. Ah, Vicente Cuero Caliente. Pero no me podés negar que esa noche tuvo su encanto. Sí, el encanto digno de una película de Tarantino. ¡Eh! Exagerada. O está bien, está bien. Tenés razón. Y se había salido mal. Pero ahora es diferente. ¿Así qué tiene de diferente, por ejemplo? Esta vez es una chica. Roma se llama. Te va a buscar a una hora. Van a cumbar. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si vos sos mi marido. ¿No tendrías que venir vos por una puta vez? Sí, sí, puede ser. Puede ser. Pero en estos momentos sabés que estoy demasiado ocupado. Y yo todo lo que hago es para que no te falte nada, princesa. Así que te cambiás y no me rompas los huevos. Salí, divertíte, y con la pendeja esta, y ya está. ¿Estamos? Chau. ¡Andate a la concha de tu madre, forro! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias, pero ¿puedo hacerte una pregunta antes? Dime. Necesitaría ir al baño. Sí, es la segunda puerta a tu izquierda. Una cosa, si vas a hacerlo primero, está perfecto. Si vas a hacerlo segundo, asegurate, por favor, que se vaya todo. Y bueno, si vas a hacer lo tercero, ¿qué es lo tercero, la tercera, no entiendo qué sería. Lo tercero, polvorearte la nariz. No, no tengo esos vicios. Gracias. Ok, estoy aburrida. Fin de año. Fin de una etapa. ¿Quién puede cambiar de ciclo? ¡Mía! ¡Mía, te estoy esperando hace una hora! ¡Mía, me abasó! 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 ¡Mía, me abasó!